¡Qué precioso verlos reunidos esta noche, de verdad! Muchas, pero muchas gracias por estar aquí en este jueves. ¿En jueves, mío? O sea que directamente en el trabajo, muchos se vienen para acá, ¿verdad? Me lleven para el grano. Porque es muy temprano y a ver el tráfico en Chicago que ni se pone a veces medio pesado, ¿verdad? De verdad es que es un gran orgullo estar nuevamente con todos ustedes. Nos llena, nos llenando un pecho de gozo, de alegría, de mucha satisfacción, pero sobre todo de mucho agradecimiento de verlos que han acudido nuevamente al llamado de Lobo de los Temerarios, ¿verdad? Y eso, eso crea que tiene mucho valor para nosotros. Y se los reconocemos, se los reconocemos, de verdad, al máximo. Así es de que, bueno, y eso al mismo tiempo, bueno, nos compromete, por supuesto, para poner arriba de este escenario, como a lo largo de todos estos años lo hemos hecho, todo nuestro empeño, todas las ganas, y de que ustedes vivan cada una de esas canciones que muy probablemente alguna de ellas tenga que ver algo en su vida, de lo que en aquel tiempo pasó y lo que están viviendo ahora, ¿verdad? Cuando andaban de novios, de adolescentes, de toda esa cosa, y ahora ya están casados, ya tienen hijos, algunos ya tienen nietos, les opongo, ¿verdad? Y bueno, así es de que cuando vayamos escuchando esos acordes, esas letras, si las quieren cantar, cántelas, si no las quieren cantar, cuando no cierren los ojos y apriete a su mujer ahí, mis amigos, ustedes mujeres, déjense apretar también, o aprieten al viejo. Pero van a ver que chavos a pasar muy bien. Así es de que, gracias y vamos a disfrutar de la música de los temerarios de este año. Bueno, dicho eso, le voy a ceder con todo gusto, con cada noche, la palabra a mi hermano, Adolfo. Venga. Buenas noches, amigos, ¿cómo andamos hoy? No saben cuánto nos extrañábamos, pasó mucho tiempo, como tres o cuatro años, ¿no? Algo así, ¿cuatro? Mucho tiempo. Bueno, que sepan eso, que siempre están en nuestro corazón, que recordamos esto, precisamente, esta energía, eso nos motiva tanto para seguir adelante, después de algunos años ya de estar en eso, ¿verdad? No muchos, no tantos. Y bueno, hoy tenemos esa gran oportunidad, una bendición, poder compartir con ustedes esas canciones que han hecho éxito a través de los años. Hoy las recordamos y las cantamos, y esperamos que sea, para ustedes, así como para nosotros, una noche inolvidable. Esto es temerarios y esta canción. Las recordamos y las cantamos. Vamos a ver con los gritos. Vamos a ver con ustedes.